Gracias por ver el video Y yo creo que bien vale la pena Porque hay que ver la cantidad de valores Que hay en este momento Niñas, niños, muchachas, muchachos Que de pronto y tal pudieran vislumbrarse Como unos extraordinarios artistas Y pudieran consagrarse como lo hizo Para ese entonces Mirla Castellanos Que nació en este estado Acompañada con Julio Centeno Miguel González, el payador porteño En ese espacio, Luis Y el mono pinto Y el mono pinto Tuvimos hace 3 o 4 programas Hicimos un homenaje a don Julio Centeno Aquí hace 4 programas Y queríamos también, tanto como los que ustedes están hablando Nosotros queremos también irnos a Puerto Cabello Porque tenemos a Tenemos ahí Tenemos en Puerto Cabello Irnos a Hacerle a Ita López Solante También Hacerle un homenaje Hacer un homenaje aquí Y luego trasladarnos allá a Puerto Cabello Y como lo que tú nos has dicho a nosotros Pues hay que salir de aquí a la radio Para estar afuera Hacer radio desde afuera Y eso es lo que vamos a hacer contigo Y la participación A mí me tocó presentar en la colgada de Palmolive Y posteriormente En el club hípico Alfredo Sabel Héctor Murga Edgar Gurmeite Y Carlos Almenar Otero Ah, verdad Puro cuarto bate Puro cuarto bate Almenar Otero Edgar Gurmeite Y Alfredo Sabel Yo estaba ahí Era Murga A Héctor Murga Y yo te iba a decir Oto Faltó Héctor Cabrera Ah, bueno, mira Imagínate Lo que pasa es que, claro Estábamos hablando ya En el renglón de tenores Pero es que Héctor Cabrera Era un tenor Era un tenor también Lo que pasa es que era un tenor Con una voz demasiado Manejada Demasiado velada Y otra Otra de las anécdotas que tengo Para ser breve Y para que tú vayas con tu canción Porque yo siempre he dicho Que la radio es tan dinámica Que muchas veces Los operadores nos pelan los ojos Pero con sobrada razón Nos dice Vamos al tiempo Vamos al corte Vamos a meter música Y en eso pues Yo soy un gran discípulo Yo atiendo mucho El llamado de los operadores Este Una anécdota un tanto triste Que la voy a comparar Con Rafael Porque a mí me tocó Presentar a Rafael En esta ciudad Como tres o cuatro veces Y a Alfredo Sabel Creo que tres veces Si mal no recuerdo Este Alfredo Sabel Llega al Teatro Municipal En una oportunidad Que precisamente Me tocó presentarlo El El maestro El profesor Ay Dios mío Víctor No El profesor Ya te voy a decir Cristóbal Gornés Cristóbal Gornés Y Cristóbal Gornés Estaba ya un poco enfermo Y le llegó casi Bueno Caminando con cierta dificultad A celebrar Con mucha deferencia Alfredo Y le digo Alfredo Caramba Alfredo ¿Cómo estás tú Concello? ¿No te acuerdas de mí? Y Alfredo le hizo un desplante Pero un desplante Que a mí eso De verdad que me puso Pero tan mal Tan mal Tan mal Que yo dije Concha No puede ser Sin embargo Después que uno Pasa el tiempo Uno hace ciertas Tú sabes Locuraciones Y se ubica En la responsabilidad De un artista Y es que El miedo escénico Que dicen por allí Que se pierde Eso es mentira El miedo escénico Jamás se pierde Me imagino Que la responsabilidad De Alfredo Ante un espectáculo Que ya estaba Por comenzar Él estaba tan nervioso Que a lo mejor Aparte de que Todos sabemos aquí Inclusive Dennis alternó Muchas veces Con Alfredo Y todos los que estamos aquí Conocimos a Alfredo Muy de cerca Y hoy recuerdo Un gran amigo Que se nos fue Félix López Quien fue presidente De la fundación Hermano de Alfredo Hermano Alfredo Sabel Le dirá que yo diría Hermano De verdad Y Alfredo Sabel Pues tenía una gran Diferencia Por Valencia Él decía que Cuando se llegaba a Valencia Se respiraba cultura ¿Alfredo no era valenciano? No De la parroquia San Juan En Caracas Y hay una confusión Mucha gente cree Que es valenciano Pero aquí hay Dos pilares Fundamentales Que contribuyeron A catapultar Alfredo Sabel Federico Federico Gaerste Exactamente Y don José Manuel González Pacio Y don Papá de Chucky González Don Federico Núñez Y Federico Núñez Que también fue Gran amigo De Alfredo Etcétera Etcétera Mira que se nos ponemos A echar historia Ay, ay, ay Ah mira Otra cosa Perdona Para redondear Porque fíjate Lo curioso También me tocó Presentar a Rafael Una vez en el Teatro Municipal Y llegó un fraile Un fraile No sé si fraile Llamarlo Capuchino No sé cómo llamarlo O un franciscano Mejor dicho De estos que tenían Residencia enfrente En la iglesia Disculpa Según el corte del programa Es un capuchino Ah bueno Está bien Esa es otra cosa Bueno Y resulta pues que Cuando yo estoy Precisamente Hay telón cerrado Y está Tú sabes Si se quiere Está por arrancar El evento Y está Rafael Está mi persona Etcétera Etcétera Y viene entrando El padre Con su Indumentaria Atípica Pues de los capuchinos Y cuando Rafael Lo vio Le dice Maestro Maestro Que emoción Y le dio un abrazo Increíble De verdad Que fue Muy emocionante Porque resulta Que ese maestro Le dio clase En España Entonces son cosas Que contrastan un poco Pero lógicamente Pues el ser humano Como tal Nunca está exento De cometer errores Porque somos humanos Precisamente Fíjate ahora tú una cosa Tú mencionabas Luis A A Vector Cabrera Sí Y tú también A Alfredo Sadel Un evento En En los años 70 Cuando existía El festival de oro De la voz De Venezuela Cuando ellos Entre otros Estaban compitiendo Alfredo Sadel Y Héctor Cabrera Y Héctor Cabrera Gana el festival El público Se descompuso Y estaba En contra De esa decisión Como suele ocurrir En estos tipos De eventos Pero entonces El hombre Se aceptó Pues su derrota Compuso aquel cantor Y en el año siguiente Ganó Con esa canción Hace No le cuentes No le cuentes A nadie Mi historia Mi historia triste Diles que me quisiste Diles que te adoré No digas que mi corazón Ni siente ni padece Y digas que mi pobre amor Fue para ti Un juguete Dile que te consentí mucho Dile de nuestras cosas bellas Dile que siempre te recuerdo Y que su culpa tuya Nunca, nunca fue Dile que no nos comprendimos No, no digas la verdad La verdad que conoces De la que siempre te arrepentirás No le cuentes A nadie Mi historia Historia triste Diles Que me quisiste Dile que te adoré No digas que mi corazón Ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor Fue para ti un juguete Dile que te consentí mucho Dile de nuestras cosas bellas Dile que siempre te recuerdo Y que tu culpa tuya Nunca, nunca fue Dile que no nos comprendimos No, no digas la verdad La verdad que conoces De la que siempre te arrepentirás No, no digas la verdad que no nos comprendimos No, no digas la verdad que no nos comprendimos con una relación bastante íntima, muy estrecha, con la colonia china, residencial de nuestro estado de Carabobo. Y ya son 13 años, de manera interrumpida, que me toca manejarles todo el protocolo y de maestro de ceremonia, con motivo del Año Nuevo Chino, que comenzó precisamente el 10 de febrero, y también en el marco de la celebración del 31º aniversario, es decir, 31 años de ACEVAC, que es la Asociación Caraboboña de Dependedores de la Colonia China, del Estado Carabobo, de Dependedores de Vives, etcétera, etcétera. Y bueno, yo siempre he dicho que el tiempo, Nelson, y todos los que están presentes, el tiempo muchas veces se convierte en un hecho que es un, ¿cómo te explico?, que nadie lo puede parar. Pero resulta que en función del tiempo hay tradiciones. Se convierten en tradiciones, ¿no? Y esto está ocurriendo con la festividad del Año Nuevo Chino, porque parece mentira, ya todos los años la gente pregunta, mira, ¿cuándo comienza la fiesta de los chinos? Y yo, ¿tú vas a que no hagas así? Yo me tropezo en la calle, mire. Y le digo, no, mira, este año va a ser el 23 de febrero. ¿Esta cayó? No, no, no. Y los fuegos artificiales. Y los fuegos artificiales, ¿no? Pero mucha gente dirá, bueno, el espectáculo es artificial a qué obedece. Mira, la colonia china, y sobre todo que es una cultura milenaria, tiene unos detalles particulares, extraordinarios, y es que los fuegos artificiales, en buena parte la pólvora, como tal, contribuye a ausentar todo lo negativo, todos los espíritus malos, todas las cosas negativas contribuye a, digamos, a despejarlas, a disiparlas, etc., etc. Y que ellos la inventaron, la pólvora. Aparte de que ellos la inventaron, exactamente. Pero hay otro detalle que ellos acostumbran siempre en sus festividades, todos los años, el baile del dragón y el baile del león. Y el baile del dragón consiste precisamente en eso, en alejar todos los espíritus que, digamos, tengan una influencia negativa. Y hay otro detallito para redondear, y es que el chino es prolífico, prolijo, quise decir, por excelencia. Ellos son, contribuyen a la abundancia. Tú vas a su fiesta y ahí hay de todo, comida, bebida, de todo, de todo, de todo. Y eso es importante en la vida para que la gente lo sepa. Quiero recordar en este momento a mi papá, que él decía que el hombre que era un miserable, era un hombre pobre toda la vida. Y los chinos en eso son demasiado abiertos. Una pregunta que te voy a hacer, Otto. Tú dijiste que la pólvora lo inventaron los chinos, y el pólvora, ¿qué lo inventaron? Bueno, chicos, el pólvora. El polvo, el polvo. El polvo... El enero viste. El polvo cósmico. El enero viste. Y le damos otro asunto ahí relacionado con esto. ¿Cómo se dice espejo en chino? Mira, de verdad que no sé cómo se dice espejo en chino, pero sí te puedo decir cómo se dice feliz año nuevo en chino. ¿Cómo se dice? Se dice sen nin fai lo. Sen nin fai lo es feliz año nuevo. Ahora, espejo se dice ahí estoy. Ahí estoy. Y no más, thank you. Un pospo. Un pospo. Una vez más, no entiendo. Un pospo. findos ways rechazardas. ¿Qué? Le damos amor esa.